Hey, buenas a todos, aquí PacoFly comentando una vez más, aquí con Dion Difuenla, que se presente él, adelante Dion Difuenla Eh, hola a todos, suscribíos al canal de PacoFly y al mío Ole, ahí haciendo publicidad Bueno, vamos allá, empezamos, ¿estás listo? Sin botarlo, like favorito, ¿no? Dejaré el canal en la descripción Sí, sí, comentar, venga, empezamos, ¿eh? 3, 2, 1 A tope, vamos Donete, a tope Dion Difuenla Lo dicho, dejaré el canal de Dion Difuenla en una anotación, por ahí arriba, por ahí abajo, en algún lado lo dejaré Bueno, voy a bajar el sonido de esto, tío Va, va Bueno, ¿hasta qué ronda crees que vamos a llevar? El tío, el tío, me da un poco malacones ¿A mí me va bien? Esto hubiera molado que lo hubieras grabado tú también No, en la primera, no, en la primera, en la segunda ya, pero en la segunda ya, yo... Va, va, va Eh, eh, te lo robo, chaval Al horito, ¿eh? Ah, mierda Bueno, bueno Lo malo es cuando digan los helicópteros y los chimes estos, tío Venga, yo he empezado ya, ¿eh? A tope de pavor ahí Sin descanso Eh, tío, mirad, hace 130, el rapper A ver, tío, pero, a ver, cuando ya vamos a la extra, tío, cuando vienen las fuerzas... Algo Algo Eh, que vienen Lol, llevé a cuchillo, soy un valiente Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Ese es el mío Ese es el mío, ese es el mío también Oh, ese es el mío también Ese es el mío Y este No, tío Bien, vámonos Vamos, tío No me voy a decir nada, ¿eh? Joder, tío Uf, bueno, está igualada la cosa, hombre Estamos a un faller, ¿eh? ¿Tú cuántas pasas tienes? ¿Tú cuántas pasas tienes? Mmm, 3.234 dólares, ¿eh? Que no hay euros Dólares Ah, que ya vienen Ah, a cuchillo Ah Ah, qué majos Qué monos los perritos En serio, tío, ¿eh? ¿En serio? Frase clásica de Undifunla Los que veis sus vídeos Los que veis sus vídeos ahí Que es clase, eh Que es Coño, el perro Es frase clásica ya En los vídeos de Undifunla Pero en serio, tío Se pone Pero en serio, tío Es un mola mazo ¿A que sí? Donete Pero en serio En serio te matan En serio En serio En serio En serio Me caguen Bueno, estamos a un faller, chaval Un faller Voy a bajar la sensibilidad Porque en el ordenador Va más rápido, tío Un muñeco Es así de Pues a mí la conexión Pues a mí la conexión Me va como el culo A mí me va bien Mira, si va Va bailando Va Va laleado Qué fuerte, tío Te teletransporta ¿Dónde estás? Mírale Se va teletransportando Mola, mola Mola, mola Mola, mola A por ello Míos todos, míos Te los robo todos Ah, pues no Ah, sí, sí Están aquí Están aquí Bueno, bueno, bueno Ya tienen la MP5 Chaval, están on fire Yo creo que ya podemos empezar a disparar Vamos, yo creo, no sé Yo no, yo iba con el cuchillito todavía, macho Muere, 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 muere Muere Toma granada Pégame esto Machete Retirada ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿En serio? Es que, es que Aquí, ¿de verdad me lo dices? Camperos Toma, campero Toma, campero Oh Bajas cuatro Oh, mierda Me superan bajas Qué mal rollo Eh, habrá que pillar un pleito, ¿no? Por si vienen los helicópteros Venga, yo pillo otro por si acaso Yo he pillado Que no me hagas te transportando Que te vas a ir transportando Que no, a mí no me engañas Te transporta pero que eres un hacker Lo sabía Es verdad, John Diffon la quiere llegar a Prestigio 15 No pasa nada En mi canal ya se sabe de todo Sabe de todo un poco Muere Ah, ah, estoy herido Uff Casi me tengo que restacar Ataque Ataque Oh, es Yo Ah A ver, ¿quién ha hecho más bajas? Eh, empate de bajas Buah Bueno, precisión 100% Estás un fire, donete, tío Muere, mira, qué chaval Yeah Maracu, yeah, yeah Ole Y se sigue teletransportando Ah Que no me hace gracia Que no me hace gracia No, no, a mí tampoco, no me río Luego te invito yo Va Pero la echamos y no la grabo Que así Es verdad, ¿cómo que no ha sido el tuto? Hostia, los helicópteros Venga, triple editor Es verdad, tío A mí me ha dicho el Dani cuando he llegado a la puerta, tío Me dice el Dani O sea, las del 100 Me dice Que hay huelga hoy Y digo, tío ¿Qué? A mí no me había dicho que había huelga, tío Yo no me he enterado Es que no me lo ha dicho Ni nadie El macho, tío, nadie Yo voy a comprarme algo A ver Pero, estoy Yo no pude comprarme Equipo Del 14 Del 14 Tío, no A Cómpranos tú, tío Que esto te ayuda Eh, ¿qué compro? ¿La formación tortuga o el equipo con las espadas? O sea, espadas Madre Estoy pensando en el Assassin's Creed, tío Bueno, a ver Eh, eh Parame, mira, dale Parame, mira, dale Venga Ué, tío Ué, tío, ué Ya vienen, ya vienen nuestros amigos Ya vienen nuestros amigos Eh, bajar Eh A ver ¿Qué caráculo son? Eh, tío Ah, vale, ya han bajado, ya han bajado Eh Bueno Ah, ah Pero cubrirnos, cubrirnos Es que puedo Hop No, no, no Jamás se los quitaría, tío Te lo juro Cuidado que te petan Te la jugabas demasiado Te la jugabas demasiado No puedes ir a saco No puedes ir a saco como yo, no Bueno, pero ¿Me dejas alguno? No sé, eh No, en serio O sea, tío Encima que lo estoy aquí grabando con mi supercapturadora De, de, de O sea Que graba HD y todo Tranquilo, yo también me la puedo comprar Eso, píratela Hostia Voy, 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 voy Ah, ah, ah ¿Dónde está usted? Eh Bueno, bueno Bueno Lo mío no era precisión Tío, sois tontos El Astor ¡Eh, Astor! ¡Astor! ¿Viste el capítulo de Gulli-Rex? Es Astor Está Astor aquí con nosotros ¡Astor! Y Navarro Navarro también está con nosotros Está Navarro Tío, ya están disparando Ah, ah Una granada Están conectados Sí, pero estamos ocupados Estamos ocupados ¡Abre hasta que ronda llora! ¡Claro! ¡Ay! ¡Es un maratón, tío! ¡Es un maratón, tío! ¡Eh, eh! ¡Uf! ¡Eh, eh! ¡Uf! ¡Eh, eh! ¡Uf! Tío, que me conectó al mazo de mala Por favor Por favor Está androlla ¡Lol! 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 ¡Por favor, tío! ¡14, 3! Se nota que tiene mala conexión, eh ¿Ha visto mi video? ¡Ha visto mi video! ¡Sí! ¡Muy Word 4, 3! ¡Muy Word 4, 3! En Alcaden Dominio Sí, sí, mola Le deja un like Uno se río Porque me hice 20 bajas, 125 Pero que tenía Una maldita conexión Porque estaba subiendo el vídeo Y entonces Entonces paro el vídeo Paro el vídeo Paro el vídeo Y te va bien Así que te reíste de él Que se fastidie Joder tío, a mí no me ha llegado ningún perro Creo que me ha llegado uno solo Un chucho solo tío Te lo he quitado Te lo he quitado de una forma Bueno, bueno Bajas 11 Tu 6 Bueno, estamos en fallar Sí, yo me quiero pillar algo A ver que me pillo Soy, soy el cachón Tengo un Tengo 12.000 pavos A ver Yo quiero un subfusil ¿Qué me compro? ¿La PM9 o la MP7? Tú decides Eh, que me pillo Venga, me pillo entonces La PM9 esta rona Bueno tío Yo tengo plebator A ver si hace algo La formación tortuga Hasta que tenemos macho Tranquilo Que se la coman Ah, que ya está aquí Yo pensé que no había bajado todavía Vuelete a tu casa A dormir Hombre ya Menos mal que tiene una puntería No No Le ha matado Jope Ah, ahora es que se ríe Ahora es que se ríe Ahora es que se ríe Yo, no Muy bien con esa armadura Eh, va Me gusta, eh Me gusta, eh Eh, eh Pínchale ahí en el culo Ahí Está bien protegido Está bien protegido Te gusta Te gusta Estás calentito, eh Está calentito ¿Cuánto lleva ya? Lleva 12 minutos No, está mal Lo que pasa es que luego mis suscriptores se cansan Sí, pero luego mis suscriptores se cansan de videos tan largos, tío No sé, ya veré A lo mejor lo faltan dos Tío, ya tiene ciento y picos Ciento y picos No Ciento No Ciento Tío, estoy medio muerto Muere Menos mal, tronco Bueno, 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 bueno Eh, yo creo la K-47 Baja 5, baja 5 Wow Un fire Eh, vamos a comprarnos un chaleco Me voy a pillar un chaleco, tío Estoy Pasándolo mal ya Me lo pillo aquí, donde las granadas se pillan Corre No, no, venga, vente, que yo te cubro Eh, pillo una torreta Venga, píllala y nos vamos Bueno, he pillado yo la torreta Cógete el chaleco Y nos vamos a donde los metros Pero, a ver A ver El traveso El traveso El nivel 10 Lo puede ver Lo que ha sido callado Pero si te había jugado Multiju... Claro, tío Eso te iba a decir Que hemos jugado Más supervivencia Tú y yo Era raro Que estabas por el nivel 1 Es tú Es tú Que estás muriendo Quita, quita Anda Aquí Aguanta Eh, que matan a mis compañeros Bueno, bueno, bueno No, no, yo no he tirado granadas Han sido ellos Que tienen granada Ya, chaval Están on fire Ven, ven arriba Vamos a quedarnos aquí Mira Vamos a campear No, yo no quiero ganar No, yo no quiero ganar Ven, mira A ver quién se acerca aquí A ver quién se acerca aquí, chaval Es que me faltan unos C4 Para ponerlo aquí Un acrimor tío Para ponerlo aquí Y quien venga A la chaval Que se la coma A ver Te ha pillado un Predator Me pongo así A ver que me mata No te mata ni Dios, chaval Vamos a aguantar una ronda aquí A ver si aguantamos una ronda aquí Vamos Formación Tortuga No, sí Nos protegen la leche Nos protegen Nos protegen una mierda Me han timado ¿Dónde está? Navarro Perjur Y Astor Y Astor Astor ¿Qué es Astor? ¿En serio? ¿Qué mierda? La PM9 esta Es que no sirve ni Ni, ni, ni Para hacerse un culo a cago en leche Tío No sirve ni para eso Te lo juro Te lo juro, chaval ¿A que voy ya por todos? ¿Eh? Hala ¿Eh? ¿Dónde vas tú, motiva? Yo pillo munición Yo pillo munición Sí, hay un montón de munición por el suelo Pero no me lo caro No me lo quito nada Vale, vale, vale Tranquilo Venga, coge munición Coge munición Venga, ese es tuyo Eh, me mata Eh, me mata Bueno Vaya conexión Que tiene Donete Tío Por favor Por favor Tío Bua nivel Bua nivel 3 Tío Nivel 3 Jove Y la torre está Y la torre está Esa que no hace nada La muevo, va La muevo, va Ah, que tú la puedes mover también Qué churizo Au Va, va, ponla ahí Toma Toma A ti A ver Quien venga A ver Quien venga Está jodido Ah, no, no Ahora vienen Ahora vienen los jugos notos, ¿eh? Creo que vienen Sí, creo que sí Sí, creo que sí Mueve la torre Sí Sí Vienen los jugos notos A ver Eh, no, no vienen, ¿eh? Ah, vale La pongo ahí La pongo ahí Vienes en tu silla Con armas Que se creen guays Que se creen salidos Bueno, un perro Y me agacho delante de él, tío Qué lol Eh, aquí están todos Eh, como rompan mi torreta Oh, oh Mi torreta hace estrago, chaval No Han matado uno Quedamos cuatro solo Pero, 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 pero Pero no me mates Pero no me mates Me cago en la leche ¿Esto es un fire? ¿Esto es un fire? ¿Esto es un fire? Bueno, el perro, tío Qué asco de Toma, cuello Dan asco, tío Dan asco Toma, pígame esto Ah, granada cegadora por ahí Venga Se llama a gastarlo Pero bueno, así lo pasamos guay Es el mío, es el mío, es el mío Es el mío, es el mío Lo sabe, donete Es mío, es mío Es mío Toma, mío, chaval Uuuu Un fire Tío, me voy a coger la MP7 Porque esta es una mierda Pinche en un palo, tío A ver Yo no tengo nada, tío No me puedo comprar una mierda Mmm, mmm A ver, no me puedo comprar A ver Difíciles Ahora Ahora Bueno, Astor está un fire, eh Queda Astor y nosotros Cuidado Que voy con una torreta Ah La voy a poner aquí Ya verás como mata más Aquí en la esquina En la esquina va a matar más Aquí Vale Bueno, tío Tengo un Predator No, ha tirado tú primero Y ahora lo tiro yo Ok, McKay A ver, a ese es mío Ah, no, no Ah, no, no Ya, ya, ya se ha muerto Ya está Vale, vale, vale Viene uno por ahí Espera que le coloco la torreta En la cara, chaval Mira, mira, mira Atento, atento Oh, 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 oh Mira, estoy herido Estoy herido Le estoy acuchillando Le estoy acuchillando Muérete Tío, es que claro Le estaba pegando Repídeme Ah, no, ya estoy Estaba aquí Le estaba pegando la torreta Le estaba pegando yo Le estaba pegando tú Con el cuchillo Por eso es mi montión No se moría Qué asco de pibe, macho A ver La torreta, aquí Yo me quiero pillar Yo me quiero pillar Porque estoy en el nivel 3 Tronco, a ver Estaban en el 30 y pico también A ver Claro, tío Estabas en el 30 y algo Me acuerdo yo Sí, porque jugamos más Sí, porque jugamos más Sí Bueno, está Está un fallar, arzo El tío Está un fallar A ver Te vengas Le tiro una cebana ¿Qué vas a hacer, Leon? ¿Te vas a pillar el Blackwood? Sí Seguramente Sí, seguramente O el Blackwood 2 O el Blackwood 2 O la capturadora No sé cuál Pidado, la capturadora Mejor, ¿no? Está igual Yo, está igual Dinero a mi madre O las dos cosas Si esto La capturadora fue barata, tío Me costó 25 pavos Eso en cuatro fines de semana En cuatro pagas Te la compras Cuatro pagas Y cinco euros Que pongan tus padres Bueno, ¿a qué me matan, tío? Eh, Blackwood 2 Eh, Blackwood 2 Hasta que no salga Queda mogollón Ya ves Queda mogollón también, tronco Puedes ahorrar hasta Puedes ahorrar hasta Yo qué sé Cien pavos Cien pavos, tío Y mola más El Blackwood 2 Ya ves ¿Qué acaba de pasar? Hola, tío Guapada ¿Qué ronda estamos? En la 16 Jue, chaval Estamos en fire, eh A ver, tío ¿Lol? ¿Ya me están disparando? Ah, vale Me han disparado todo Digo, ¿Lol? Ya no, que broma No me mames Ya no, que broma No me mames Que luego acabas en el suelo He subido un vídeo Trollando bombilla, chaval No te voy a decir Cómo le troleo Para que te pases por mi canal Y me subas visitas Ya verás, chaval Cómo le troleo No, no, no Yo jamás te quitaría ninguno Son todos tuyos Ah Corre, que le pillas Campero 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 ¿Cuántos cuchillos Le has tenido que meter Para matarle? Sí, yo la tengo Hace rato ya Yo no Yo no A ver, la puedo comprar Esto es un fire No, pero A ver Yo quiero su munición Ahí, vale Ahí detrás Déjala ahí Que ahí mata un montón Y además Está protegida Con la mierda esta Ya va bien Ya va bien La cosa Oh, ronda 17 Ya ves Estamos un fire, chaval Estamos un fire Estamos un fire Bueno, le he matado yo Con la torreta, chaval Campero Campero Camperuzo ¿Te crees que no te veo, camperuzo? Te lo juro Había uno Sí, tío Los del modo supervivencia Campean más que los otros, tío Te lo digo yo Bueno, Astor está un fire, chaval Doble baja Doble baja Ole Aunque aquí no te pone doble baja Pero me lo haría Aunque te doble pusiera ¿Eh? ¿Qué da, win? Otra frase clásica De John D. Foyla Dejaré su canal En la descripción Y en una anotación Follow me On Twitter Está guapo Hay como un lago Ah, no No es un lago Es un metro Es un metro Vale, vale Ya voy, ya voy Venga, vamos No, vienen, tío Con unos trajes Que parecen Yo hago el naut Yo hago el naut Bueno, el perro de las narices Menos mal que no lleva C4 el chucho Bueno, a que me mata el perro, tío Ah, ah Retirada Tío, me están disparando Por todos lados No, yo no soy Yo no soy Vale Genial En la puerta Vamos, estamos en fire Venga, venga, venga Venga Puto perro Chucho de mierda Puto pego Bueno, tío ¿Pero qué es esto? El tío Me matan a mí El tío Me matan a mí Tío Bueno, tío Que penita Ha molado, eh, tío Ha molado Bueno, pues nada Despídete ¿Dónde fue en la? Bueno Que penita Que penita Hemos llegado A las 10 y 8, ¿no? Eh Eh Hasta luego Hasta luego Pasad por mi canal Y a mis vídeos 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 Y a mis likes Y a mis likes Y a mis likes Y a mis likes Pues nada Ya sabéis Like y favoritos Si os ha gustado Y adiós Y a mis vídeos